¡Oh, Shikei! ¡Peliglo! ¡Moltaña! ¡Ah! ¡Cállese, loco! ¡Ya le dije que no lo voy a entrevistar! ¡Oh, basta! ¿Es que acaso un periodista no puede tomar una improvisada siesta? ¡Oh, Bodoke, ayúdame! ¡Este japonés loco insiste en hacer escándalo! ¡Oh, déjame a mí! ¿Qué ocurre, Sensei? ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Yato! ¡Fin! ¡Oh! Dice que un grave peligro se dirige a la Tierra ¡Oh! ¡Dile que lo siento! Nos cansamos de las noticias pesimistas y preferimos entrevistar al tierno meteorito que se dirige a la Tierra Ok ¿Cómo hizo esto? ¿Meteorito? ¿Un meteorito se dirige a la Tierra? Sí ¿Pero de qué hablas, idiota? Un meteorito es una enorme roca sideral cubierta de fuego que al caer en la Tierra provoca una indecible devastación ¡Oh! ¿Pero entonces no es chiquitito? ¡No! ¡Muchos meteoritos alcanzan el tamaño de varios hipódromos! ¡Oh! ¡Pero Tulio! ¿Qué haces con eso en la cabeza? ¿Qué crees tú, Bodoque? ¡Me protejo de la enorme y destructora bola de fuego! ¡No seas idiota! ¡Eso no te va a servir de nada! ¡Porque no! ¡Oh! 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 ¡Oh!